El Niño Southern Oscillation, como se conoce en inglés, que es el fenómeno del niño y la niña, la combinación de los dos. En 1983, cuando yo todavía era depredador, que arponeaba, y buscábamos nuevos sitios para arponear, estaba comenzando la universidad, acababa de entrar a la universidad, mi primo Pancho Pepe Villarreal me dijo ¡Ey! Están construyendo un laboratorio en pedacil y eso da acceso a la bahía de Achotine, que ahí nunca ha ido a arponear, y ahí dice que hay unos peces gigantescos afuera de la bahía. Nos fuimos a Achotine, estaban en los movimientos de tierra del laboratorio actual. Y lo que observé, era un estudiante desde el segundo año de la universidad, fue que el coral estaba blanco. Achotine tenía un arrecife precioso, como el de Iguana, pero más pequeño. Pero el coral, este es el coral sano y este es el coral blanqueado. El arrecife de Achotine estaba blanco. Hasta 1983, el fenómeno del niño no había llamado la atención a nivel global de los científicos. Eran muy pocos los científicos que estudiaban el niño. Este niño del 83 le abrió los ojos al mundo, porque fue un niño muy fuerte a nivel de arrecifes. Cuando yo regresé, he graduado de Estados Unidos, en Smithsonian, que tuve la oportunidad de entrar a Smithsonian, me tenía la respuesta de por qué el coral se había blanqueado. La temperatura del agua del Golfo de Panamá subió 2 grados. 2 grados es. La temperatura normalmente es de 28 a 29 grados y había subido a 31 grados. 2 grados, mirá. Pero pónganse a pensar, cuando a nosotros nos da fiebre, nuestra temperatura normal es 37 grados. Pero si nos da una fiebre de 39 grados, sentimos que nos vamos a morir. 2 grados. Son sólo 2 grados. Entonces, si 2 grados nos afectan a nosotros, afecta al coral. Pasemos a explicar ahora Enzo, el niño y la niña. Y eso hace que la posición de los vientos de Alicio cambie la ubicación de donde se encuentran los vientos del norte y del sur. Y esta línea que está aquí donde se encuentran los vientos, los dos vientos del norte y sur, se llama zona de convergencia intertropical. Entonces, en las noticias, cuando llueve, nos dicen, en este momento estamos debajo de la zona de convergencia intertropical. O sea que estamos en esta posición. Y esto depende de la ubicación del sol con respecto al ecuador. Entonces, cuando viene lo que nosotros llamamos verano, que en realidad es estación seca, porque en el hemisferio norte lo que nosotros llamamos verano realmente es que estamos en invierno. Bueno, la zona donde llueve se mueve, se desplaza hacia el Pacífico, hacia el sur, y se queban las lluvias hacia el sur de Panamá. Durante la temporada lluviosa, cuando se desplaza esta zona de convergencia hacia el norte, se concentra la lluvia sobre el país. Bien, explicado esto, tenemos otro fenómeno, el fenómeno del afloramiento. Se da solo en el Golfo de Panamá. Y esto es porque el viento norte sopla tan fuerte, principalmente aquí en la península del suelo, que genera una corriente superficial que hace que se desplace agua de 150 metros de profundidad, suba, y por eso el agua se pone fría en marzo. Porque el agua emerge de 150 metros, rica en oxígeno, rica en nutrientes, y esto hace que las algas se desarrollen y se crea toda una cadena alimenticia detrás de ellos. El fenómeno del afloramiento ocurre en el Golfo de Panamá, no ocurre en el Golfo de Chiriquí, porque las montañas de la cordillera evitan que el viento norte genera esta corriente superficial. Y de eso depende la pesca. Veamos ahora cuáles son los cambios que se dan en el océano y en la atmósfera. La NOA, la Asociación Oceánica Nacional de Estados Unidos, que es la que más relevancia ha tenido en estudiar el niño y la niña, ha generado un índice para medirlo. Y ha creado tres situaciones. La situación deutra, que sería la situación normal, la situación niño y la situación niña. ¿Por qué se llama el niño? Porque los españoles notaron, de una vez que se dio la circunvalación al globo, que ya se conocían todos los océanos, que lo primero que se observaba era que una corriente que le pega a Chile, Ecuador y Perú, profunda, que es la corriente de Humboldt, cambiaba de dirección y el mar se calentaba. Y esa corriente la llamaban el niño. ¿Por qué? Porque siempre ocurría en diciembre cerca de Navidad y se asociaba al niño Dios. Y este ciclo en las crónicas españolas ocurría cada siete a doce años. Siete a doce años. Mantén ese número en la cabeza, porque ahora lo vamos a revisar, que es lo que está pasando recientemente. ¿Qué ocurre en la situación neutra? Recuerdan el eje de vientos. Se encuentran los que vienen de Asia, que estén en Australia con Indonesia, y aquí está América. Los vientos son igual de intensos y crean una zona de alta presión que hace que las nubes se desplacen hacia la zona de baja presión. Y en estos sitios de baja presión es donde llueve. Esto crea la corriente de Humboldt que viaja desde Australia hacia América. Agua fría que viene del fondo emerge. El agua azul oscuro refleja agua fría. Mientras que a medida que viaja hacia el Ecuador en su regreso superficial hacia Australia es agua caliente, es la corriente ecuatorial. ¿Esto qué hace? Que la zona de lluvia se concentre sobre Indonesia y sobre el Pacífico y haya huracanes de mediana a pequeña intensidad sobre la costa, frente a las costas de México y California. El huracán no es lo que usted estaba diciendo hoy, que había bajado antes de llegar a México a tormenta tropical, es porque en este momento nos encontramos en condición neutra. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando cambiamos a la situación, niño? La corriente se detiene debido a que ahora los vientos que vienen de Asia hacia América en el Pacífico son más fuertes y la zona de alta presión ahora se desplazó hacia el este. Estamos hablando de grandes distancias. ¿Y esto qué produce? Detiene la corriente de Humboldt y mete la corriente, observen que la corriente ecuatorial cambió de dirección, ¿lo ven? Aquí se mueve de este a oeste y allá se mueve este a este. Ahora se metió agua caliente a América. Y esto hace ahora que llueva en las regiones de Sudamérica donde hay desierto. El desierto de Atacama, decían, cada siete años llueve y el desierto florece. Y vienen las inundaciones en Sudamérica. Pero no se deben engañar por esto porque cuando hay niños que hay inundaciones en Sudamérica todas las nubes se van para allá y a nosotros no nos queda nube, es el sol pelado y tenemos una sequía intensa. una de los fenómenos del niño. Y por supuesto, ahora tenemos grandes huracanes formándose en el borde de Indonesia porque la zona de baja presión se corrió hacia el mar abierto. ¿Qué sucede cuando viene la niña? La miona. El niño es seco, la niña llorona o miona. Ahora, los vientos que vienen de América son más fuertes y se llevan la zona de alta presión, la mueven hacia Asia. Al revés. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una super corriente de humboldt. y el agua fría en Sudamérica se extiende mucho más afuera y tenemos una muy leve corriente caliente hacia Australia. Esto que genera mayor humedad hacia el lado americano y por tanto tenemos huracanes más fuertes en las costas de México y California frente a las costas de México y California. Aquí tiene la diferencia entre las tres situaciones. Por supuesto, aquí hay una de baja presión, viene una de alta presión y viene una de baja presión sobre Panamá y entonces nos llueve, nos llueve muchísimo. Como dije, la NOA creó un índice de cero por el momento está en dos y medio. Esta es una gráfica de los eventos desde 1950 al 2018. Si sube, perdón, un grado la temperatura del mar es considerado una niña fuerte o un niño fuerte mientras que si se mantiene en medio grado es considerado una situación neutral. Vamos a ver esta gráfica por pedacitos. Empecemos con el primer fragmento que es de 1950 a 1970, 20 años. Observen que hubo una niña intensa que más de 1.5 grados descendió la temperatura pero hubo tres niños fuertes. Cada vez se observan son cada vez más intensos. El tercer niño desde 1967 de 65 o 66 fue de 2 grados el aumento de temperatura en el Pacífico Central. Veamos la siguiente. En el 72-73 hubo un niño fuerte. Hubo dos niñas seguidas del 73 al 76. Llovió mucho en Panamá y los registros lo prueban. Si ven los registros meteorológicos en esa época llovió bastante y llegamos al niño cuando yo fui a Chotines 82-83 observen que fue el niño más fuerte registrado desde 1950 y este fue el que le llamó la atención a todos los científicos y entonces ahora todos vamos a estudiar niños. Todo el mundo se metió en esto. No solamente los de Estados Unidos. ¿Qué pasó ese año? Hubo en Panamá fuerte sequía y tuvimos una pérdida masiva de la recife de coral. Lo que yo vi en Chotines ese día el coral blanco el coral no se recuperó y en la recife de Chotines prácticamente desapareció. Lo otro en Isla Iguana se perdieron dos hectáreas de recife con este niño que después fueron recobladas pero eso es tema de otra conferencia. ¿Por qué el coral se muere? Bien. ¿Qué es el coral? No, ya va. Ya va. El coral es parte animal parte planta y parte mineral. la parte mineral es carbonato de calcio. Esta es una muestra de un coral del Pacífico del Panamá. Conozcan al coral dedos gordos porque las ramas son delgadas en un inicio y después se engordan como los dedos gordos de la mano. Posidopora eiduxi. Este coral fue arrasado en el Golfo de Chiriquí por el niño del 82. ¿Y qué tenemos? Siendo carbonato de calcio ¿Vean lo que hay aquí? Carbono. Estos pequeños animalitos que viven que son pequeños pólipos que viven dentro de los poros y forman este gran esqueleto externo de carbonato de calcio son los fijadores de carbono más importantes del planeta ¿Y qué significa fijadores de carbono? Traen el carbono del agua y crean este esqueleto sacan el carbono del sistema del ciclo lo sacan del ciclo y lo convierten en este esqueleto Pues pasarlo agradeceré que lo que lo pasen por todas las salas pero que lo devuelva Entonces la parte mineral es lo que nos importa en esta conferencia de hoy Es el principal fijador de carbono después le siguen los árboles pero los corales son los número uno Entonces ¿Qué sucedió en Panamá? En las perlas los agresifes perdieron más del del 60% de cobertura viva con el niño del 82% En Isla Iguana dos hectáreas de 40% que conocemos porque del lado de atrás nunca estudiamos si de verdad había habido algún efecto del niño en los agresifes de la parte de atrás de la isla Y aquí tenemos a Chutines y tenemos el vuelco de Chiriquí ¿Qué tuvimos? Este es posible el proyecto que les acabo de pasar que es este mismo que tenemos aquí aquí se ve mejor todavía el efecto del dedo de la isla rama pero hubo otra especie el coral de fuego milécora con planata desapareció del golfo de Chiriquí no existe en el golfo de Panamá esta especie pero en el golfo de Chiriquí llegaron a declararlo extinto hasta que cuando se hizo el plan de manejo de Coiva en el año 2001 los españoles que estaban haciendo el plan encontraron a la especie y todo hubo un fuerte debate de si estaba extinto o no estaba extinto yo no tengo una muestra de mi lécora con planata pero les traje una de las tres especies de su versión es el Caribe que es muy similar a ese y se llama Coral de Fuego porque urtica severamente como si fuera una guamala a pesar de que esto está metido en una pesca mucho tiempo todavía tiene poder urticante así que les voy a pedir que lo manejen con cuidado y lo agarren por la parte de abajo y no lo den sobando mucho porque podría urticar como si fuera una guamala milécora Coral de Fuego el posilopo de Luchy prácticamente desapareció del Golfo de Panamá solo quedaban 12 colonias en el arrecife principal de Liguana y bien en el 2008 no 2006 encontramos otras colonias en la parte de atrás de la isla pero su existencia en el Golfo de Panamá se limita a 22 colonias solamente y en el Caribe sucedió algo muy extraño y comenzó en San Blas los erizos se comenzaron a morir pero era una epidemia y a partir de San Blas se esparció por todo el Gran Caribe los erizos prácticamente desaparecieron de los arrecis cuando digo el Gran Caribe estoy hablando de todo el Caribe donde hay arrecife Jamaica Puerto Rico Florida Bermuda Bahamas todas las Islas Vírgenes Curacao Trinidad 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 Tobago y cuál es la función de los erizos en los arrecifes del Caribe se comen las algas mantienen la superficie libre de algas que crecen más rápido que el coral y al mantenerla limpia hace que los nuevos pólipos de coral tengan donde adherirse y el arrecife siga creciendo al eliminar los erizos ¿qué pasó? las algas tomaron control de los arrecifes y ahora teníamos una plantación de lecho ahí en el fondo que no es tan productiva la diversidad de peces asociadas es mucho menor y los peces comerciales no buscan este hábitat ya eso desde el 82 para acá se han recuperado los los erizos y eso ha variado un poco volvamos a ver la gráfica en estos 14 años tuvimos 3 niños fuertes 87, 88 91, 92 y 97, 98 miren este fue el niño más fuerte reportado desde el 1950 perdón eso ya lo dije dos veces en 1982 83 fue el niño más fuerte desde 1950 y ahora resulta que en 97 98 fue más fuerte y hubo una niña 88, 89 tan fuerte como la del 73 74 y qué pasó en ese en 1998 el canal de Panamá alcanzó sus niveles más bajos no llovió los corales no sufrieron en ese año no sufrieron tanto o sea si hubo blanqueamiento pero no sufrieron tanto pero qué pasó en el canal hubo que limitar tránsito poner horarios porque no había agua porque no había agua para el tránsito todo el mundo estaba asustado vamos a dejar producir plata y no vamos a tener agua para darle a la gente y esta fue la gran crisis del 97 98 cómo nos afectó pasemos ahora la década del 2000 al 2012 esta fue la década de las niñas nos miraron paella nos miraron tanto que en el 2010 hubo inundaciones gravísimas como esto cortó Panamá especialmente en Bocadentoro Chiquitines fue tan grande que la potabilizadora de Panamá dejó de funcionar por un mes y medio yo me vine para las tablas porque ya no había aguantadero yo tuve 60 días sin agua en mi casa en Panamá pues viví en Villa La Fuente que era el lugar más alto al último que le llegaba agua era nosotros nos vinimos 20 días para las tablas o sea que la niña también nos produce problemas está bueno que llueva pero no tanto y los periódicos reportaron unos 149 millones de dólares perdidos en las educaciones el último pedacito 2013-2016 hace dos años miren donde está la gráfica el niño más fuerte registrado eso ya lo dije cada vez que nos pega y cíclicamente nos viene uno más fuerte más o menos cada 10 años nos pega uno más violentamente eso que implicó la sequía más grande que había en Panamá principalmente en el suelo se nos secaron los ríos aquí y esto lo vivieron todos hasta los jóvenes que están en la sala vivieron este niño se secaron totalmente los ríos aquí río que cuando yo estaba pelado eran grandes me sabés yo me ponía la boca del río oria en enero de enero a marzo caminaba por un trillito a través del manglar que hoy hicieron una carretera y en la boca del río oria se cogían unos robalos gigantescos y había unos tiburones todos ñamanuco y hoy en día la boca del río oria la pueden cruzar caminando agua a la rodilla muy diferente a la boca que yo vi en aquel entonces una boca profunda pero en este 2016 pasó algo fuera de Panamá gravísimo la gran barrera australiana está demarcada por una línea amarilla son 349 mil kilómetros cuadrados aquí le puse a Panamá de referencia ese es Panamá al lado de la gran barrera del coral es casi cinco veces Panamá de coral este es el mayor fijador de carbono del mundo y que pasó con el niño del 2016 a nuestros corrales no los afectó pero en Australia mató el 50% de la barrera el mayor fijador de carbono dejó de funcionar en un 50% para lo que tiene hay un video un documental que se llama searching coral en busca del coral que habla sobre exactamente cómo desaparecieron el 50% de los arrecifes de la gran barrera 174 mil kilómetros cuadrados de coral que se murió se murió como nos encontramos hoy estábamos en negro acabamos de salir de una niña débil una niña muy suave la que acaba de pasar y la NOA anunció que para octubre en abril de este año anunció que en octubre se activaba el niño nuevamente y el niño ya se activó oficialmente hemos entrado la semana pasada en el niño está comenzando lo cronótico es que este niño no va a ser tan fuerte como ese hasta ahora los modelos matemáticos de la NOA han funcionado muy bien veamos un ejemplo sobre un caso sobre casos en Panamá ahora anidamiento de aves marinas en la isla Pedro González en el archipiélago de las Perlas en el Paraná hicimos el estudio de impacto ambiental del desarrollo en la isla Pedro González se llama Perla Island que fue aprobado en el 2009 estoy en categoría 3 y entre las cosas que pusimos mi obligatorio cumplimiento es que hay que monitorear la cantidad de pelícanos que anidan en la isla todos los años debido a que se está construyendo un aeropuerto muy cerca del área de anidamiento que ya está terminada y que y en este sitio está la población considerada por George Changers uno de los científicos de Smithsonian especialista en conteo de aves que es de Panamá como uno de los sitios de anidamiento más importante de pelícanos de todo el neotrópico o sea toda la América tropical Anger hizo dos conteos en el 79 y el 2005 los hizo solo desde un bote entonces estos números que fueron durante una situación neutra voy a grabar el fragmento de la gráfica anterior y lo voy a comparar con los datos que nos ha dado el conteo de pelícano entonces esta es una forma de que los datos generados en un estudio de impacto ambiental sirven para ser aplicados en ciencia cuando comenzamos los conteos que por coincidencia fueron en el 2010 en pleno niño nos dio solo 96 minutos y aquí ya estábamos contando desde un avión y desde el bote yo me subo al avión con George y yo lo único que hago es film y tomo fotos y yo le paso eso y él chequea sus datos y él después bajamos la isla él toma un bote y hace el recorrido como lo hizo en el 79 y en el 2005 o sea ahora hace un mejor conteo porque también está contando los nidos que están en el centro de la isla no solamente los que están en la línea de costa aquí tenemos entonces con la línea la cantidad de nidos se dispara hasta la situación neutra en el 2014 cuando se contaron 19 mil nidos de pelícano y que ocurrió más adelante cuando llegaron cuando llegó el niño desde 2016 los nidos bajaron a 4 mil de 19 mil a 4 mil esto no significa que los pelícanos se murieron esto significa que ellos sintieron que algo estaba pasando y se fueron a un otro lado y por qué se fueron a un otro lado porque cuando ocurre el niño el fenómeno del afloramiento que les expliqué en el Golfo de Panamá al no haber viento norte que es uno de los efectos del niño como vieron en las tres gráficas al no haber viento norte en Panamá la pesquería del Golfo de Panamá colapsa porque no hay afloramiento entonces al no haber peces los pelícanos dicen hey aquí no va a haber pescado estas vacaciones las vamos a pasar en otro lado porque si hay pescado entonces aquí tienen la gráfica completa hasta este año 2018 que estábamos en situación de desigualdad y vean pasó el niño vino situación nandra y los números se volvieron a despegar a 16 mil nidos y 13 mil nidos esto es una prueba de los efectos del fenómeno del niño sobre el anidamiento de aves marinas en el Golfo de Panamá la NOE emite informes cada tres meses cualquiera puede bajarlo de su sitio web esta es la manera como ellos presentan los informes ellos dividen el Pacífico en cuatro zonas aquí está Panamá nosotros estamos en el límite de la zona 4 porque ahí termina el Pacífico Central Topical y que es lo que ellos miran la temperatura estos colores representan la temperatura del agua y recuerdan el índice dentro un grado dos grados dos grados y medio cada color le da a cuando ha cambiado la temperatura desde el periodo anterior esto es julio 2018 y le presentan este tipo de gráfica en el que le dice a que profundo los índices que están viendo se los proyectan a nivel de profundidad lo importante de este informe es el párrafo resumen que está en la primera página sinopsis y viene en español se favorece eso en octavo del verano 2018 en el hemisferio norte con probabilidad de aumento del niño de 65% durante el otoño al 70% durante el otoño 70% cuando dice 70% el niño va a empezar en el invierno del 2018 que es octubre 2018 cuando empieza y ellos y ellos se basan no en un modelo con todos estos modelos estos son diferentes modelos que hacen simulaciones a futuro de lo que viene y ellos sacan un promedio aquí tienen el neutro que se mantiene de 0.5 a 0.5 y aquí pues pueden ver que para noviembre diciembre enero porque está en inglés está un modelo marca 1 0.8 y el modelo más bajo marca 0.2 ellos salgan del promedio y aquí sacan el porcentaje de precios estas letritas que están aquí son los meses la primera letra de cada mes en inglés pero cualquiera puede leer esto tiene en español puede bajar en español del sitio web de la moja que es el que está aquí noa.com y si comparamos este fue el informe de abril y este fue el informe de septiembre como pueden ver ahí el modelo ya corre hasta mayo junio del 2019 pueden ver que va a coger una fuerza durante enero y de ahí va a comenzar a disminuir ese es el pronóstico o sea que este niño de aquí a donde ellos dicen este niño no va a ser tan fuerte como los otros y de nuevo hasta ahora estos modelos son bastante precisos y aquí está una gráfica de la temperatura del mar en julio y en octubre 3 octubre hace poco y como pueden ver vean la temperatura de Panamá que está en amarillo que está entre 0 y medio grado de aumento para julio y para octubre ya estamos en un color naranja está el de 0 0.5 y un grado o sea que la temperatura ya aumentó un grado en el pacífico de Panamá esto si está hecho en tiempo real para la fecha que ellos están poniendo ahí en esa fecha eso fue lo que aplicaron los satélites pero lo preocupante aquí no es tanto Panamá miren la zona central que es donde siempre comienza el niño miren esa mancha roja ya subió de 2 a 3 grados en el pacífico central y ahí es donde comienza el niño el primer registro el aranja 05 a 1 subió a 2 a 3 de julio a octubre a octubre